Música Hola Comelones, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Comelones TV y a esta nueva cápsula que les vamos a llevar hasta sus hogares o luego la verán en YouTube, la verán en Facebook pero como siempre ya saben, ando buscando esos nuevos lugares para que todos ustedes conozcan aquí en la zona metropolitana hoy nos encontramos en un nuevo lugar para ustedes pero literal es un nuevo lugar que tiene poco más de un mes de haber abierto nos encontramos aquí en Los Romanos Los Romanos aquí muy cerca de la Colonia del Country sobre Ávila Camacho y pues un lugar del que vamos a platicar ahorita con Alan que les voy a presentar así que sin más choro Alan, ¿cómo estás? y bienvenido a Comelones TV Hola, buenas tardes, ¿bien? ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien, gracias por estar aquí conmigo platicando gracias por invitarnos, por conocer este negocio que están emprendiendo Ok, aquí la gente va a encontrar comida, digamos, relajada comida informal pero lleva a otro nivel, ¿no? con una sazón distinta, con una preparación diferente con ingredientes de alta calidad con preparaciones artesanales por decir, una muy buena burger pero bien hecha, ¿no? no la de puesto no, la idea era poner ingredientes 100% hechos a mano nada de la industria, nada muy comercial eran ingredientes que estaban casi casi hechos al día sino que, pues, básicamente mi otro socio ya tenía proveedores y siempre la gente le decía que estaban muy buenos y nos quedamos con esos proveedores empezamos a meterle cerveza artesanal bebidas preparadas pero más que nada la comida queríamos que fuera como el snack pero como tú dices, llevar al siguiente nivel mejores ingredientes y meterle como el estilo artesanal o gourmet de ponerle condimentos y más cosas de lo típico salir de lo típico, innovar y pues ahora sí que emprender oye, y aquí están tres socios son tres amigos que emprenden este negocio uno es el que barre otro es el que cobra y otro es el que cocina tengo entendido no, no se crean al rato voy a entrevistar a otro de los socios pero forman este equipo en el que cada quien pone su granito de arena cada quien lleva una parte importante en este negocio te voy a hacer una pregunta que siempre me gusta saber de los lugares una cosa es ser amigos y otra cosa es ser socios y trabajar juntos ¿cómo han llevado este asunto del ser amigos a la hora de trabajar juntos y tener un negocio? bueno, bueno, o sea, sí yo siempre estoy pensando en proyectos y concretarlos y bueno, más que nada el hacerlo pues y no sé, un día le propuse a mi amigo que si quería empezar algo ya más o menos tenía experiencia en esto y le dije, pues hay que hacerlo ¿por qué no? y ya después empezamos a crear la idea el logotipo ¿qué íbamos a hacer? el menú más o menos empezamos a ver costos y ya cuando teníamos todo hecho empezamos a buscar lugares todo esto empezó con la idea de poner un puesto porque mi amigo tenía puestos en las universidades cuando empezó todo este rollo de salubridad de comida más sana, comida verde fue cuando se salió y ya dejó eso entonces cuando yo se lo propuse dijo, ok, ya tenía experiencia en esto estaba muy bueno, la gente lo quería y le dije, pues hay que hacerlo pero en un, pues básicamente sí, o sea, empezamos con un puesto era la idea muchos lugares nos dijeron que sí y al final nos dijeron que no o sea, ya estaba de que todo nos mandamos a arreglar el puesto todo estaba súper bien o sea, no era un puesto normal era como que más nice pues pero seguía siendo un puesto entonces ya que nos empezaron a batear de muchísimos lugares dijimos, pues hay que agarrar ahora sí un local hay que hacerlo si vamos a entrarle, hay que entrarle bien y fue cuando entró otro de los socios aportando su experiencia que él ya había trabajado en varios restaurantes dijimos, ok, pues cada quien hay que poner lo que uno sabe y así es como ahora están los tres dándose de trancados aquí en este lugar oye, antes de irnos a la siguiente parte Alan, para que la gente conozca la comida del lugar para que platiquemos un poco más tenemos aquí un par de bebidas antes de despedirnos de esta introducción bastante chistosas, simpáticas, distintas esta tiene miel de, es una cerveza el fusión miel de maple y tiene panditas y esta qué onda qué tenía esta, tenía jamaica tiene un concentrado de jamaica al principio fue como que experimentando un día que nos quedamos hasta tarde y dijimos, pues hay que meterle más cosas al menú le pusimos jamaica algunos le pusimos horchata y cosas así y la que supo mejor fue como jamaica pero uno de los socios le puso con la experiencia que tenía en restaurantes le puso un twist de limón y fue como que lo que compuso el sabor y fue como de, bueno, esta se queda entonces aquí van a encontrar ese tipo de cosas diferentes para sus gustos para su paladar así que sin mucho más que seguir más que seguir platicando un rato más salud Alan, les deseo todo el éxito del mundo que onda, ya listos comelones ya tienen hambre porque hay bastante comida que nos prepararon aquí en los romanos bastante de verdad iban a ser de hecho un plato más pero ya no ocupo entonces mejor nos quedamos con este les voy a presentar a César otro de los socios para que nos platique lo que nos prepararon aquí para que conozcan todos ustedes César, ya listo para que nos platique lo que nos prepararon claro que sí este, mira principalmente tenemos este dogo es de los mejores es el dogo de pavo con champiñones el champiñón bañado con una salsa especial de la casa y con el queso derretido también que le da muy buen sabor acompañado de su guarnición de ensalada y papas a la francesa de este lado de las mejores hamburguesas y que a todos les encanta la hamburguesa a la plancha esta hamburguesa lleva chips de camote fritos con miel de maple que le da un sabor muy muy rico sonará un poquito extraño pero deberían de probarla está muy muy buena sí, claro hay algo vegetariano no para mí para todos los que sí les gusta exactamente para los vegetarianos que no comen carne la gente vegana tenemos este baguette especial es una una mezcla de alfalfa lleva también un poquito de queso derretido bueno pues ya el pepino el jitomate cebollita asada igual sus guarniciones de este lado también una ensalada esta ensalada le ponemos pollo la podemos poner con pollo sin pollo este lleva manzana verde y lleva el cacahuate garapiñado que le da un sabor muy dulce y un contraste muy interesante de este lado tenemos el burrito de pollo muy básico como en cualquier lugar pero la clave es la salsa la clave en cada platillo es la salsa verde que manejamos que es esta esta salsa es especial de la casa en ningún lugar la vas a encontrar es una salsa que lleva aceite limón chile serrano y un poquito de consomé de pollo está deliciosa a partir de ahorita ya la van a encontrar en muchos lugares porque ya dio toda la receta lo que nos han son las porciones las cantidades hay un ingrediente extra que ese no se los voy a decir pero en general para que hagan la mezcla de sabores en su mente y sepan un poquito a que sabe esto oye y platícame por último este vino que tienen ustedes que es un vino distinto un vino diferente que aparte solo lo tienen algunos lugares de la ciudad exactamente este vino es especialmente para la gama restaurantera en ninguna tienda lo vas a encontrar ni en el City Market que tienen los mejores vinos y los nuevos de ningún lado lo vas a encontrar solamente en dos restaurantes en Guadalajara uno está en Chapultepec no voy a promocionar no voy a decir dónde y nosotros nada más el único lugar lo tenemos en tinto y en blanco este es un vino del Valle de Guadalupe de la familia Torres Alegre es un vino mexicano muy muy bueno pocos son buenos los mexicanos pero este en realidad es muy muy bueno se lo recomiendo pueden acompañarlo con cualquiera de estos platillos si es de su gusto o una tabla de quesos de carnes frías tenemos también otros vinos de batalla el Fuente Viña tenemos carne Merlot fusión pero este es nuestro vino premium y a muy buen precio entonces los invito a que vengan a probarlo a que hagan el maridaje y ustedes vean a ver si les convence o no y si regresan y en este momento ya tenemos el toque femenino aquí en los romanos con Lucía que aparte sucede que somos colegas partners de ahí en Mega y es parte también de este lugar oye bienvenida y te vas a aventar las últimas cosas Lucía ¿cómo estás? muy bien gracias y muchas gracias pues por por invitarme aquí a estar con ustedes y bueno yo más que nada los quiero invitar a que vengan y que visiten a los romanos que prueben estos platillos que están deliciosos les quisiera también compartir un poquito nuestra ubicación nuestra ubicación estamos ubicados en Manuel Ávila Camacho número 3281 interior 14 y nuestro número de teléfono es 33 36 84 05 repito 33 36 84 05 por si quieren hacer pedidos también muy próximamente vamos a estar lanzando la nueva aplicación de los romanos en la que vas a poder encontrar nuevas promociones vas a poder encontrar este los platillos el menú también vas a encontrar pues puedes pedir ahí también tu tu pedido a domicilio y ¿qué más? en redes sociales nos encuentras ¿cómo están en redes? en Facebook estamos como los romanos y en Instagram estamos como los.romanos los.romanos en Instagram y a ver días y horarios quedamos que lunes no ¿verdad? lunes cerramos entonces los demás días ¿cuál es el horario? los demás días abrimos de 2 de la tarde a 1 de la noche ok eso es hasta el viernes y los fines de semana abrimos hasta las 3 de la mañana órale hasta las 3 de la mañana oye muy bien hasta las 3 de la mañana ¿ya estás lista para comer? porque ya elegiste tú los platillos ¿no? los que tú quieres probar ¿cuáles querías? yo quiero este, este y este muy bien a mí nomás déjenme la hamburguesa así que algo más que quieras agregar antes de despedirnos ya de esta cápsula amiga pues es todo yo los invito a probar los platillos a venir y disfrutar de un buen hot dog o una hamburguesa al estilo romano muy bien comelones pues nos despedimos aquí desde los romanos gracias por todo síganos en redes sociales no se pierdan el canal de YouTube tampoco y bueno les mando un abrazo y que viva la comelona chao 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 ¡Gracias!